Miren quién está aquí, ¿qué tal fanas? Se siente tan bien ver los muchachos, estoy casi listo para salir de aquí, te voy a mentir, es duro verte así, me ves mejor que la semana pasada, oye, un día a la vez, ¿qué pasa Gran Brutus? Damon va a pagar por lo que te hizo Roddy, en Halloween Havoc, Julius será quien lo deje en una ambulancia, sí, espero que tengan algunas camas extra aquí en este hospital, porque es exactamente donde terminará Damon, bueno, estoy seguro de que podrán encontrar el espacio, oigan, solo quiero decirles una cosa, lo siento, soy yo el que trajo a Damon, soy el que les pidió que confiaran en mí, y yo podría ser la razón por la que Damon ha terminado, oye, ¿qué me va a pasar Roddy? No me encargo, hace unas semanas, yo hubiese estado peleando justo a tu lado, pero no puedo, pero ustedes sí pueden, en Halloween Havoc, Julius, solo necesito una cosa, cualquier cosa que digas, gana, porque es Diamond Mine, para siempre, bueno, es una situación en la que hay que ganar, es un momento donde hay que llamar un momento, un momento donde va a tener que dar un paso al frente y hacerlo por su hermano, así, ese es su combate de ambulancia, una semana de este sábado, en Halloween Havoc, en ese evento premium en vivo, Julius Creeft contra Damon Kemp, pero si Julius Creeft no gana, Brutus Creeft queda fuera de NXT. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!